Aunque el banano siempre ha sido uno de los principales productos de nuestras exportaciones, ahora el camarón quiere quedarse con la delantera. Por full tiempo las exportaciones ecuatorianas han sido principalmente de banano, obvio aparte del petróleo. Sin embargo ya son dos años desde que su puesto empezó a estar en riesgo. En el 2017 por primera vez perdió el puesto number one en el top de exportaciones. Y aunque los bananeros han logrado recuperarlo de tiempo en tiempo, no ha sido permanente. Sí, solo en este 2019 ya hubo dos meses seguidos en los que el camarón destronó al banano. Para esta guerra de plátano versus camarón se toman en cuenta los millones de dólares en exportaciones. Vendidos al exterior en cantidad de toneladas. Por ejemplo en mayo pasado las exportaciones de camarón llegaron a ser por 1.482,1 millones y de banano 1.444 millones. Mientras que en junio se exportaron 1.842 millones en camarón y 1.706,1 millones en banano. Estos millones vendidos en camarón podrían ser muchos más si no fuera porque su precio internacional bajó en un 11,7%. En cuestión de toneladas según el Banco Central, el envío al exterior del sector camaronero creció en un 30,1%. Mientras que del sector bananero pese a que su precio subió en un 0,8%, sus toneladas exportadas apenas incrementaron en un 3,1%. Por eso mismo en ocasiones ha perdido su primer lugar en el ranking de las exportaciones. Lo positivo es que con estos productos se diversifican un chance nuestras exportaciones al mundo. Dejamos un chance de lado al petróleo y dejen positivo a nuestra balanza comercial. Es así que el mundo cada vez más probará platos con nuestro camarón y uno que otro platanito luego del gym. Mientras las exportaciones de ambos productos ayuden a las finanzas del país, no importa quién sea primero. La economía ecuatoriana les agradece. Nos vemos. La economía ecuatoriana les agradece.